Los talleres están funcionando en las sedes, en todos los espacios. Hay algunas sedes que por algunos motivos, digamos en particular, no tienen la misma oferta que otras. Tiene que ver también con, bueno, seguramente va a haber un cambio de autoridades en las sedes, que se está viendo eso también. Pero sí, por suerte, tenemos todos los proyectos que habían sido presentados y que habían sido elegidos ya desde el año pasado, que, bueno, nos costó mucho poder darlos de alta por el tema del aislamiento social obligatorio. Hicimos una convocatoria también para poder tener unos proyectos de danza que no habían sido presentados para los talleres. Hicimos una convocatoria especial. Y, bueno, ahora los talleres están funcionando. Aquellos que quieran consultar sobre los talleres, los espacios, los horarios, y los profesores y demás, lo pueden hacer en la Secretaría de Cultura y Educación, en Belgrano 330. Los que tienen Facebook pueden consultar en una página de la Secretaría que se llama Esquel Ciudad que Educa, donde se va subiendo toda la información. Inclusive hay una presentación de los talleres donde está el currículum de cada uno de los docentes y el teléfono para comunicarse, para ver si hay cupo, porque, bueno, hoy en día también podemos trabajar solo con nueve estudiantes, con nueve personas que asisten a estos talleres y el cupo va, hay gente que por ahí se da de baja y queda un cupo, un espacio disponible para alguien que quiera poder estudiar y participar. La orquesta Pupiché Quiché también está, se hizo una convocatoria de vacantes para distintos instrumentos que habían quedado. Así que, bueno, cualquier consulta que quieran hacer de los espacios, los horarios y los docentes se acercan a Belgrano 330. Los talleres del programa Pertenecer también están funcionando, que dependen del Museo de Culturas Originarias, Alfarería, Platería, Mapuzungún, tenemos un programa de radio donde el docente de Mapuzungún está haciendo a través de la radio pública municipal la difusión de la lengua mapucha. Así que, bueno, las actividades, más allá de que son reducidas en cupos, están siendo llevadas adelante. Por este año, con respecto a la presentación de proyectos de educadores para dar talleres, ya se cerró porque trabajamos con los proyectos seleccionados el año pasado, que como no se pudieron dar de alta a todos, le dimos continuidad para que no sea una convocatoria que haya quedado nula. Y evaluamos ahora en julio y en función de eso vamos a ver si se reactiva o no una convocatoria a proyectos. Viste que las convocatorias a proyectos siempre son a principio de año. Con respecto a los talleres, la demanda siempre está. Este año, sobre todo, con respecto a los cupos limitados, hay más demanda porque se llena enseguida, porque tiene que ver con la capacidad de cada espacio. Y por DNU nacional y provincial no se puede superar los 10 educandos. Así que eso nos limita un montón, pero tratamos de generar como un abanico de propuestas y de horarios en toda la ciudad. ¡Gracias!